Vamos con Zamasu, así seguimos la tónica del azul Venga, pasamos con Zamasito Cuéntanos un poco que hace el líder Que tiene poco texto para ser Zamasu Sí, bueno, este mazo también es de bloque ¿Vale? Y básicamente es un mazo muy centrado en el líder y en el unison Porque básicamente lo que hace el líder es cuando pega a Robas en la cara sin Awaken Y luego cuando tienes 4 menos vidas o tienes 4 más energías Puedes hacer Awaken ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el tema? Cuando haces Awaken Cuando pegas Robas Y luego tienes un active main en tu líder Que si tú mandas una energía al droparia Le das dual attack Con lo cual robarías 2 veces Y pegarías 2 veces O puedes mandar una battle card al bottom Con lo cual tendrías remover ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Dices, joder, qué habilidad más mala Tienes que mandar una energía No necesariamente Porque para eso nos ha sacado nuestro amigo Zeno ¿Vale? Entonces ¿Cuál es el plan del mazo? El plan del mazo es Jugar el Zeno Y la energía esa Que la vamos a jugar gratis con la habilidad del Zeno Y la vamos a tener que mandar al droparia Al final del turno Utilizarla para hacer la habilidad del Zamasu Claro Entonces aprovechas esa energía ¿Vale? No la va O sea, tú haces tu jugada Por ejemplo, turno 2 tienes el Zeno ¿Vale? Turno 3 pones energía Haces el Zeno Tienes 4 energías Haces una jugada de 4 energías Y la energía que vas a tener que mandar al droparia Las sacrificas para utilizar el efecto del Zamasu Claro Entonces no tendrías que devolverla al droparia O sea, no tendrías que mandarla al droparia con el Zeno Sí, efectivamente Entonces al final Estás abusando muchísimo la habilidad del Zeno Porque la energía que en teoría vas a tirar La utilizas para hacer cositas Entonces Este mazo tiene una salida que es aberrante Que es Puedes hacer away en el turno 2 Haciendo el Zamasu Que vale 1 Sí Ese ¿Vale? Que lo que hace es que Por 1 lo juegas Y te pone una energía ¿Vale? Y luego la tendrías que mandar al droparia Hasta ahí estamos bien ¿Vale? Pero ¿Qué es lo que pasa? Tú haces Estás en turno 2 Con una energía juegas el Zamasu Te pones una energía Con esas dos energías juegas un Zeno Te pones otra energía Porque si haces el Zeno después No te limita Lo de que no puedes poner energías En el campo por skills Claro ¿Vale? Entonces ya tendrías 4 Harías away en con tu líder Porque tienes 4 más energías Y sacrificarías una de las energías Que vas a tener que mandar al droparia Para darle dual attack Entonces ya estamos hablando De un awaken En turno 2 Tienes un líder 15.000 Que te ha pegado 2 veces Te ha robado 2 cartas Bla 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 ¿Vale? Esa es la salida más Degenerada del mazo ¿Vale? El resto de cartas Pues básicamente Son Lo mismo que hemos comentado En los otros mazos azules El vegeta de doble strike ¿Vale? La me que busca La me que busca El trunks El trunks De promo Counterplay Que te lo puedes buscar Con la mei ¿Vale? El trunks counterplay El trunks promo Efectivamente El ceno Super combo Sí Que por ejemplo Si tú haces el ceno Y coges una de las energías Y le coges la energía Del unison ceno Te la subes a la mano Y pones una energía De tu mano No tendrías que mandar energías Al droparia Claro ¿Vale? Es otra sinergia del mazo Muy buena Y luego Para Como no tenemos Sobunis Y esas cositas Lo que hemos hecho Es meter una engine La engine de Zamasu Y de Goku Black Como finisher Que también me parece Cuidado Bastante decente Sí Porque El Zamasu de 5 Bueno primero El Goku Black ¿Vale? ¿Vale? ¿De 2? El Goku Black De 2 Lo que haces Es que lo puedes jugar En la energía De tu mano Y no puedes jugar Cartas en tu energía O jugar Otras cartas Que no sean Monobluza más O Goku Black Por el turno Y al final del turno La tienes que poner Al droparia ¿Vale? Es otra forma De ganar energía Pero Tiene una evolución Que es el Goku Black B9 Que está abajo del todo ¿Vale? Que por 3 Que por 4 Es un triple strike Xe Volve De Goku Black Que puedes hacer El Xe Volve Escogiendo una battle card De tus energías ¿Vale? Entonces tú harías Turno 3 Te meto el Goku Black En las energías ¿Vale? Y hago el Xe Volve Sí Utilizando ese Goku Black Y si tu líder Es un Es un Zamasu Blue O O un Goku Black Y tu oponente Tiene 5 más energías Cuando esta carta Xe Volve Coges 2 energías De tu oponente Y las pones en el droparia Muy bestia ¿Vale? Entonces Es otra forma De abusar Este plan de las energías Y tal Sí que es verdad Que es un plan Que lo vas a hacer Al late game Casi siempre Pero cuando tu rival Tiene 5 energías Y tú tienes 5 energías Que de repente Tu rival se vea con 2 Con 2 menos Es bastante Impacta bastante Y además Es un triple strike ¿Vale? Que oye En este formato Pues es un buen pepo Sí Y encima Que las eliges tú Que le puedes elegir Las gestiones activas Sí Que es lo bueno Luego tienes La cadena de Zamasu Que es un Union Potara Sí Pero que si tienes 3 o más energías Puedes Escoger Cartas de tu energía Pasó Un poco lo mismo Que con el Vegetto Es una puta locura O sea Te metes cartas de energía Que te las tienes que evitar Pero claro Tú fusionas con esas Y no tienes por qué Gastarlas Ese es el tema Una locura Ese es el tema Vale Entonces tú lo juegas gratis Y luego metes Es el Zamasu D9 Que es Xevolve 4 Tiene dual attack Indestructible ¿Vale? Con lo cual En este formato En este formato No hay ningún Counterplay Que lo pare A excepción Del Trunks azul Del Trunks azul ¿Y Yamcha no? ¿Vale? ¿Que le quita Poder? Yamcha no Porque me parece Que son 20.000 Y 30.000 Y el Yamcha Quita 15.000 Claro Pero si te hacen dos A dos cosas distintas Solo te pueden hacer Un Counterplay Ah bueno Con ese Yamcha sí Es verdad Es verdad Entonces Lo que hace esto Es que Haces Xevolve 4 La pones en el Droparia Y puedes activar Una Tragedy Overground De tu mano Deck o Drop O lo que sea Sí Y esta carta Es un Fill de Spell Que no puede ser removida Cuando tu oponente Juega una Battle Card Con una energía de 4 O más Se va A la energía En Red Mode Sí Y cuando esta carta Se activa Destruyes todo el campo De tu rival Ignorando Berriol Y lo pones en las energías En Red Mode Entonces ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que en este formato Si resuelves esta carta Me parece a mí Que no puedes perder ¿Vale? Porque lo que vas a conseguir Es que tu rival No te puede jugar Ninguna amenaza ¿Vale? Y tu líder Es mejor que el del rival Porque pega dos veces Sí ¿Vale? Entonces Tú vas a quitar Vas a amenazar Más las vidas del rival Y vas a matar mejor Susunison ¿Vale? Porque pega dos veces Y tú puedes seguir jugando Battle Cards No nos olvidemos O sea, tu rival no Pero tú sí ¿Vale? Entonces, ojo Qué bueno Y luego tenemos El bojeta secreto Que en estos mazos Pues lo estoy jugando En todos prácticamente Pues claro Encima que no puedes jugar Pues se juega Este mazo En el formato En el formato Que puedes por todas las cartas Es mucho más bestia Porque rampeas Y en turno tres A lo mejor Estás haciendo Seis ataques ¿Sabes? Cuatro del Obuni Siempre y cuando No interactúen Con los tokens Y tal Y dos del líder ¿Vale? Entonces se convierte En un mazo Muchísimo más bestia Que no tiene que llevar Estas engines En plan Del Zamasu Y tal Que es una engine Que es buena Que se puede jugar Pero es un poco Me ¿Vale? Es un poco Es un poco clunky ¿No? Hacerla Y después Nos quedaría El Secret Identity Más que Saiyan ¿No? Sí Esta carta Al final Lo que hace Es que limpia La mesa de tu rival Y gratis Y gratis O sea Es un buen pepino También Me gusta mucho Sí, sí Bastante chulo Bastante chulito Pues oye Nos ha molado mucho Sí, es un mazo curioso Sí, sí, sí El líder El líder es que me parece Muy bueno Siempre y cuando Puedas combinarlo Con el Con el unison ¿Vale? O sea Este líder Sí que depende Completamente Que tengas el ceno Si no tienes el ceno Unison Pierdes Porque tu líder No hace nada ¿Vale? Sí Porque no vas a O sea No vas a sacrificar Una energía tuya De verdad Sabes que no te sobre Por darle tu al ataque ¿Entiendes? A no ser que hagas El Goku Black Por algún Casual Sí O sea Tienes cartas Por ejemplo Tienes el Goku Black Y el Zamasu Que también te ponen Energías Con lo cual Si no tienes el ceno En los primeros turnos Pues tienes la posibilidad De hacer Awakened También Sí ¿Vale? Un turno antes y tal Pero O sea El ceno es súper importante Sí, sí Y normalmente Normalmente con un ceno Lo vas a mantener Toda la partida Porque suma Dos ¿Vale? De marker Entonces es prácticamente Inmatable En este formato Sobre todo Completamente Pero bueno Ya lo hemos visto ¿Pasamos al Sincerron? ¿O quieres que montemos La Zamasu Tocha? No No hace falta Ya la explicaremos Otro día Con más tranquilidad ¿Cómo se va a mover? ¿A esta vez? ¿Gracias? ¿Aula?